Eres precioso, eres precioso, eres precioso, eres precioso, eres hermoso papá eres hermoso Y decirte que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que te adoro solo a ti, solo a ti, a ti, a ti Susurrando, susurrando te al oído y decirte, y decirte que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que te adoro solo a ti Solo a ti, a ti, susurrando, susurrando te al oído y decirte, y decirte que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que te adoro solo a ti Solo a ti, 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 a ti Recosando tu pecho, recosando tu pecho y decirte, y decirte que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, solo a ti Solo a ti, a ti, a ti Susurrándote al oído Y decirte que te quiero Que te amo, que te amo Que te adoro, que te adoro Solo a ti, solo a ti, a ti A ti, recosado, recosado en tu pecho Y decirte, y decirte que te quiero Que te amo Que te adoro Susurrando, susurrándote al oído Y decirte, y decirte que te quiero Que te amo, que te, que te adoro Que te amo Solo a ti, solo a ti, a ti, a ti Recosado, recosado en tu pecho Y decirte que te quiero Que te amo, que te amo Que te adoro, que te adoro Solo a ti, solo a ti, a ti, a ti Susurrando, susurrándote al oído Y decirte que te quiero Que te amo, que te amo Que te amo, que te amo Que te adoro, que te adoro Solo a ti, solo a ti, a ti, a ti Recosado en tu pecho Y decirte, y decirte que te quiero Que te amo, que te adoro Comienza a darle placer Comienza a darle placer con tus palabras Comienza a llenar su corazón Con tus palabras Comienza a llenar su corazón con tus palabras Y decirte, y decirte que te quiero Que te amo, que te amo Que te adoro, que te amo Solo a ti, solo a ti, a ti, a ti Susurrando, susurrando te al oído Dile a Scots, que drama Y decirte, y decirte que te amo